Los tomates de ahora no saben como los de antes, es una frase que oímos una y otra vez. Y es que la pérdida del sabor del tomate actual en relación con las variedades tradicionales es una de las principales causas de queja de los consumidores. Ahora, un equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC, ha participado en un estudio que establece la hoja de ruta para recuperar ese sabor. Hemos podido identificar cuáles son las bases químicas y genéticas del sabor del tomate. Y esas bases genéticas y esas bases químicas dan información sobre cuáles son las formas de mejorar el sabor del tomate o de volver al sabor tradicional del tomate que parece que se ha perdido en muchas de las variedades modernas que son aparentemente muy bonitas, pero cuando te las comes no saben como solían saber los tomates tradicionales. En su estudio, los investigadores cuantificaron el sabor de los compuestos químicos de 398 variedades. Posteriormente, a partir de un panel de consumidores, identificaron los compuestos que más contribuían al sabor y al gusto de los tomates. El estudio ha sido muy completo. Ha consistido en evaluar casi 400 variedades de tomate que hemos identificado desde el punto de vista genético casi exhaustivamente porque hemos resecuenciado esas casi 400 variedades a nivel nucleotídico, es decir, que sabemos la secuencia genética de esas 400 variedades. Este trabajo ha permitido descubrir que las variedades comerciales modernas contienen cantidades significativamente menores de muchos de los compuestos químicos relacionados con el sabor que otras variedades más antiguas. Además, se han identificado marcadores genéticos que afectan a la mayoría de los compuestos relacionados con el sabor del tomate, incluyendo azúcares, ácidos y compuestos volátiles. Hemos podido identificar qué compuestos volátiles son los que el consumidor percibe, cuáles asocia con el buen sabor, y después en el estudio genético, en el que hemos intentado ver qué variantes genéticas van asociadas, con qué cantidad mayor o menor de cada uno de esos compuestos que contenía el sabor, hemos podido identificar cuáles genes han contribuido a esa pérdida de sabor. Este trabajo abre la puerta a obtener tomates prácticamente a la carta. Podemos entrar a las bases para incluso hacer un tomate más o menos a la carta. Es difícil que podamos conseguir un tomate que guste a todos, pero es un tomate que pueda gustar a determinadas personas. Es decir, que ahora tenemos las claves para que haya más o menos de este compuesto. Hay veces que no solamente más o menos de este compuesto, muchos de estos compuestos están interrelacionados, y cuando aumentas este compuesto aumentan otros. Pero normalmente lo que ahora sí que tenemos es identificados genes que pueden servir como buenos marcadores en un programa de selección asistida por marcadores para intentar modificar el sabor del tomate en una dirección o en otra. El estudio de los investigadores de la Politécnica de Valencia y el CSIC ha sido publicado en el último número de la revista Científica Science.